Atención, el siguiente video contiene spoilers, por favor mantendrá discreción, o tal vez no. Buster cree un espectáculo el cual desea que vea hasta la prensa, pues en el cálculo una variable era una caza talentos como recompensa, pero esta se marcha al segundo acto ya que no son buenos o es lo que piensa, y por tratar de convencerla a Buster solo pasa vergüenza, explicando lo sucedido o ha reunido a todo el equipo, pero no están convencidos si están más perdidos que Pin o en un Egipto, así que llega Rosita y sin gran razón demuestra que si están listos, pues un ruido unido tiene más sonido que uno emitido por el mejor disco, al llegar a su destino no tienen cita pero si el ritmo, así que tienen una idea en la que atrapean y se invitan a sí mismos, Buster comenta que el rey es laical o vaya arrasgándose a un falso abismo, y Crystal acepta accionando un montón de fanatismo y a la vez egoísmo, hay leones que rugen, otros que cantan y otros de portada, este era uno nuevo pues hace 15 años que no se encontraba, rogarle a uno que ahora está solo cuando tenía su mejor manada, no sirve a ser final tiene mucho de animal, pero de manada, en el ensayo Rosita en lo más alto, siente tristeza pues el miedo a la altura le toma factura y le pesa, pero la hija del jefe toma su papel salta y no se la piensa, pues mientras para Rosita su debilidad, para Bosh su fortaleza, la señora Crowley llega sin un ojo y sin compañía para la escena, así que Ash y Buster buscan arreglar su melena, la vez que Johnny sigue los pasos de su amiga nueva, quien demuestra que sin ser un gato también puede bailar en arena, Mina entiende que para su escena debe tener la mente fría, un melefante y un helado para su confianza es una buena armonía, Buster y Ash no ven novedad con Calloway, pues no es lo que querían, así que Ash se queda, pues la soledad no quiere más la compañía, Buster le dice a Buster que hay otro rol que sería perfecto, ella cree que la despiden y su padre a los mentirosos les ve un defecto, pero no entrevista a Buster, lo salva de muerto, seré electo, mientras el león Clay aceptó ser parte del elenco, la casa talentosa al darse cuenta, no dudar y le ayudan a abrir la puerta, dice un ole que no vuelvan y este trata de llamar para estar alerta, pero una llama perdida a Ash y Calloway con Buster los conecta, haciendo un malito pues el plano alato y termina dentro de una maleta, todos reunidos se oponen a no hacer el show y se vuelven reacios, y Johnny Tron guarda espaldas con una espalda que guarda más que calcio, invitando a los huéspedes a escuchar música en su propia radio, pues no es un multiverso, pero si un show fuera del espacio, y mi planeta y yo ni un problema desempeño, pues era la guerra de un adulto contra la paz de un pequeño, pero Johnny pasó el curso y aprendió de la gata desempeño, y aunque el alumno se volvió profesor, pero no es así, se nunca enseñó, segundo planeta y la alegría por sobrepasar relaciones, porque pasa sobre una cerca que acerca la distancia, pues el planeta y mina piensan mucho porque la salva de su desgracia, así que al final invitarlo a una cita, fue su forma de darle las gracias, Cristal con cinismo empuja a Buster a un abismo sin saliva, y como un psicólogo superar un miedo puede salvar una vida, así que Calloway son el planeta destino, pero no se acoplan, pues quince años de soledad no cualquier compañía disfruta, y la esposa de Calloway sin que él fuese una guitarra, también lo toca, ya que no hay mejor nota que una esposa difunta, el acto sale perfecto y selecto para rehacerlo en un teatro, no she, Johnny es amiga y hace parte de un nuevo reparto, mina y Alfonso se hacen compañía como compás de cuarto, mientras Calloway responde que está listo para un tercer acto. Oh, be shaking, I love it, when you go crazy, you take all my innovations, baby, there's nothing holding me back, you take me places that tear up my reputation, manipulate my decisions, baby, there's nothing holding me back, oh no, there's nothing holding me back, oh no, baby, there's nothing holding me back.